Bien queridos amigos, luego de dos semanas de espera por fin tenemos el nuevo capítulo de Boku no Hero Academia, el número 383 Y es que luego de que Horikuchi se haya tomado de manera sorpresiva dos semanas de descanso, que lastimosamente no sabemos si fue por recomendación de la revista o porque el mismo decidió tomarse un descanso debido a todo el estrés, cansancio y el trabajo duro que ha hecho en estas últimas semanas No lo sabemos, pero si vemos como la serie poco a poco va avanzando y va llegando a su punto final, aunque no sepamos a ciencia cierta, se nos quedan 6 meses, 3 meses, un año, menos no lo sabemos La serie se ha extendido bastante, creo que se salió un poco más de las manos de lo que iba a ser este grandioso final para la serie y actualmente estamos viendo un todo contra todo Todos los héroes contra All for One, un All for One joven que no sabemos si se está rebobinando hasta el punto en que llegue a desaparecer Personalmente es una escena gigantesca, ya que Gigantomachia está dando ahorita todo de sí, ya que está siendo controlado y está traicionando a su maestro Esto se va a salir de control, la ira y la furia de All for One se va a ver en su punto Por lo cual el día de hoy no me quiero exceder tanto de lleno, queridos amigos, pónganse cómodos, que vamos a comenzar El capítulo número 383 tiene como título Un Pequeño Corazón Y este capítulo continúa justamente donde lo habíamos dejado hace dos semanas, pues se centra en primer lugar en Yaku Un poco después de que Davi fuera derrotado, los héroes tenían la ventaja, pero todo comienza a empeorar Cuando el que derrotó a Midnight comienza a hacer que algunos de los otros miembros del PLF floten usando su peculiaridad También están usando un dispositivo de sonido de alta frecuencia para reproducir la voz de All for One tan fuerte Que no importa cuantas capas de acero cubran Gigantomachia Aún podrá escucharlo debido a su peculiaridad que aumenta su audición Mantle Lady quiere detenerlo a toda costa porque sabe que no puede dejar que Machia se despierte Ella realiza un combo con Yui de la clase B, quien hace una llave inglesa gigantesca para que ella la use como arma Pero es demasiado tarde, Gigantomachia despierta, luego el enfoque cambia Kirishima pensando para sí mismo que uno de los preparativos que hicieron fue transportar a Shinzo a Yaku a través de los portales al comienzo de la guerra Y luego escoltarlo al lugar un poco más lejos Ahora es el momento de que él entre al juego Kirishima se apresura a llamarlo Pero es entonces cuando vemos que el villano fangoso del capítulo número 1 El que casi le hace auto-kill al pobre Midoriya Está tratando de apoderarse del cuerpo de Shinzo Se escondió tan pronto como comenzó esta grandiosa guerra Para esperar a que Machia se despertara Y terminó encontrando a Shinzo por accidente Kirishima intenta salvar a Shinzo Pero no puede hacer nada contra el villano del lodo Machia grita ¿Dónde está mi maestro? Mientras ataca a Mantoleidi El asesino de Midnight se ríe y afirma que ha llegado el día de la liberación Todo parece perdido hasta que Maxim Oktu Axigman grita Alma Acido dispara una gran cantidad de ácido en la mano de Gigantomachia y derrite sus dedos Mantoleidi se sorprende de que fuera la suficientemente fuerte como para afectar la piel de Machia Mina comienza a pensar en lo frustrada que se sintió por no poder hacer más en la última guerra Este último ataque usó la misma idea a base de la de Shoto y Baku De concentrar y luego soltar Ya no dejará de proteger lo que es importante para ella Dice Mina mientras ataca directamente al villano del lodo Salvando a Shinzo y a Kirishima El villano del lodo se da cuenta de que dejar que el ácido se mezcle con su fluido será malo Para la composición de su cuerpo y trata de huir Shinzo disespera y le responde burlamente Pero era un plan para lavarle el cerebro Acido le dice al chico de PLF que se encantaban las clases de Midnight Pero si Shoji nunca pensó en vengarse Ella tampoco lo hará Ella sabe como se siente a ser débil y estar asustada Así que él lo que quiere ahora es abrazar sus debilidades y apoyarse en sus amigos de la clase A y las demás clases Ella trata de hablar con el villano del lodo Diciéndole que él también debe pensar en sí mismo De una manera en que ella y él recuerden a Redestro Diciendo que todos están siguiendo una misma causa Mientras tanto Maki está a punto de atacar a Mantolaydi Pero Shinzo se sube a su mano usando su arma de captura Shinzo luego le lava el cerebro usando la voz de All for One Y le dice que derrota al villano que flota en el aire Mina se derrumba de agotamiento Y Kirishima se disculpa por ser inútil una vez más Pero dice que acaba de pagar su deuda Kirishima dice que no tiene ninguna deuda que pagar Porque siempre ha sido una heroína Es ahí cuando Maki se detiene después de derrotar a los villanos del PLF Y anuncian que la misión fue un éxito Pero Mantolaydi recibe una llamada que le informan sobre el rebobinado de All for One Terminando así esta escena y volviendo al presente Su Kauichi se siente aliviado de que la apuesta arriesgada valió la pena Ahora Gigantomachia, Dark Shadow y Mantolaydi Y NASA y muchos otros héroes están atacando de manera directa a All for One Quien no parece para nada contento Mientras tanto algunos de los helicópteros vuelan cerca Terminando así señores este grandioso capítulo Y dejándonos claro que aquí explican todo lo que pasó la semana pasada Recordemos que el propio For One estaba enfrentándose Contra los héroes de Shikeksu Quien este tenía todo para ganar Sin embargo vimos como al final apareció Maki Quien había traicionado a su maestro Personalmente pienso que Gigantomachia no debería poder ser controlado Porque a diferencia de otros villanos este señor no tiene nada de cerebro Me parece loco que el propio Shinsu pueda manipularlo Ya que en anteriores ocasiones recuerdo que os había mencionado Que Shinsu no podía controlar a alguien como Maki Ya que este era bastante estúpido Y solamente se movía bajo las órdenes que se llevaban a cabo por parte de All for One Es decir, no era simplemente una orden Sino que el propio Gigantomachia seguía la voz de All for One Su voz, su presencia Recordemos que este señor estaba configurado Para así poder acatar las órdenes de este poderoso villano Pero ahora vemos como el propio Shinsu está pudiendo controlar a esta poderosa bestia Gracias a su lavado de cerebro Ya que hemos visto como incluso los villanos lograron despertarlo Gracias a que lograron copiar tanto presencia, la voz y todo del propio All for One Pero no sé, personalmente no es una idea que me agrade Porque yo me acuerdo que ya se había explicado este punto al principio de la historia Tendría que buscarlo un poco más para poder acotejarlo Pero bueno, como siempre digo, díganme ustedes que piensan al respecto Como siempre digo, leo cada uno su comentario de conseguir que es bastante importante Puede que yo esté equivocado, pero bueno, así puede llegar a pasar Nada más queridos amigos, muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado Y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!